La presencia de precipitaciones que son la característica del invierno en este feriado no se hicieron esperar. En nuestro cantón de Ibarra pues las precipitaciones han sido normales, mientras que en el cantón de Otavalo y el cantón de Cotacachi, Pimampiro, pues han sobrepasado de lo normal. La articulación de las entidades de control y autoridades posibilitó la eficiencia en el trabajo conjunto enmarcado dentro de los planes de contingencia. Estamos informados por nuestro cuerpo de bomberos, un agradecimiento también al coronel Adati, pues en esta parte también a la policía, también al Ministerio de Transporte de Obras Públicas, quienes se activaron para cumplir el plan de emergencia que tenemos. En la vía Salinas-Lita se presentaron inconvenientes que fueron solucionados. A la altura de San Jerónimo y el Limonal se produjo unos dos eslave. La Secretaría de Riego no solamente como buena costumbre, sino como una obligación que nosotros tenemos. Nosotros monitoreamos la provincia durante las 24 horas. En el momento que supimos de esto, informado por la policía del sector, hoy sabemos que la vía Salinas-Lita, que es el único acceso que tenemos a la costa, se encuentra totalmente habilitada. Nos comenta también de que existe personal y maquinaria que todavía está trabajando en el desalojo del material existente. En el cantono Tabalo se registraron percances que afectaron las vías. En el kilómetro 12, viniendo desde Selva Alegre, más o menos a la altura del sector El Quinde, se ha ido la mesa y también tenemos un problema de que el río El Quinde ocasionó ciertos problemas a las viviendas que están junto al río. A esto ya hemos planificado y de mañana se activó el área de respuesta. La muerte de dos menores que jugaban carnaval en Apuela fue parte de las estadísticas lamentables del feriado. Y no se dieron cuenta de que este río estaba un poco crecido por la presencia de las lluvias. Eso hizo que los dos niños fueran arrastrados. De igual manera, agradecer a la policía inmensamente la labor que tuvo en el rescate de estos dos niños. Lamentablemente, siendo solidarios con los padres de familia, con las personas que están involucradas como parientes de los dos niños, la solidarización, la solidaridad de la Secretaría de Riego con ellos. La Secretaría de Gestión de Riesgos presentó el balance de los cuatro días en las provincias de Imbabur y Carchi. Total de afectados por intoxicación tenemos uno solo. Total de heridos, pues tenemos 20 heridos. Y total de fallecidos tenemos tres personas. También la Secretaría de Riego de la provincia de Imbabur también está monitoreando la provincia del Carchi. En el Carchi, como resumen general, tenemos total de afectados intoxicados cero, total de heridos dos y total de fallecidos cero. El director provincial hizo un llamado a las entidades públicas y privadas para trabajar mancomunadamente cumpliendo los planes de emergencia provinciales. Este plan de emergencia es puesto en consideración de todos y cada una de las siete mesas. Una vez que es pulido este plan, es entregado a todas y cada una de las autoridades. ¿Para qué? Para que todos y cada una de las instituciones cumplan con el mandato constitucional, que es pues hacer de acuerdo a sus competencias las labores que deben hacer para evitar este tipo de cosas. Sofía Vega, Prisma Informativo.